Buenos Días El día de hoy tenemos un tema bastante importante también en este momento y es que crear un hábito en el niño es prácticamente una obligación para fomentarle la lectura. Hoy me encuentro muy bien acompañada con Sergio Bustamante, el escritor nicaragüense y nos está trayendo la presentación de su nuevo libro Leyendas Increíbles. Él nos va a comentar un poco acerca de la importancia de lo que es la lectura también para los niños. Bienvenido Sergio. Muchas gracias Nora, siempre encantado de estar por acá. Buenos días con ustedes y emocionado por la presentación de este próximo libro que suma a ese catálogo de obras que ya vengo compartiendo con las niñas nicaragüenses, la familia en general, pero me emociona porque son historias que conocen desde nuestro abuelito y que se vienen transmitiendo de generación en generación las famosas leyendas que en algún momento quizás de niña te asustaron con que te salía el padre sin cabeza. Y todavía sí, todavía sí, no se olviden, son leyendas muy bonitas. Así es, que son, como digo, parte de una historia que compartimos no solo en Nicaragua, sino en Hispanoamérica, donde estas leyendas cobran un significado especial según las zonas geográficas y las creencias de cada cultura. Entonces acá nosotros tenemos una serie inmensa de estas leyendas. Un ejemplo, solo hay que ver en León, que hay un museo completamente dedicado, por ejemplo, a los mitos y leyendas, pero de ahí viene mi propuesta de rescatar varias de estas historias y darle un formato diferente y sobre todo atractivo a través de las ilustraciones que va a tener el libro. Ok, como dice, leyendas increíbles. Ya me imagino cuántas leyendas, pero contanos qué más, qué leyendas trae el libro. Bueno, está contemplado como un proyecto a largo plazo, arrancando con este primer libro, que es el tomo uno que estoy creando, de leyendas increíbles, que incluye cinco leyendas. Entre ellas, El Padre Sin Cabeza, La Mona Bruja, La Carreta Nahua, Los Cadejos y La Llorona. Estas son las cinco primeras que han sido adaptaciones que he elaborado a partir de lo que ya existe y que uno puede investigar. Si vos entras a internet y pones cualquiera de estas leyendas, te saldrá un sinnúmero ya de adaptaciones que se han hecho, algunas quizás sin ilustraciones, lo más probable. Sin embargo, hay varias. Por ejemplo, La Llorona de México, La Llorona de El Salvador. ¿Cuántas lloronas hay? Cuántas lloronas por ahí, ¿verdad? Pero la que he creado tiene algo diferente en cuanto a, al menos, el argumento que no sea tan espeluznante para los niños a quien quiero llegar. Porque entre las muchas versiones, por ejemplo, de La Llorona que hablábamos, hay una en la que, básicamente, el personaje, La Llorona, ahoga a su hijo en el río. Ella misma se encarga, a través de los celos que siente por el supuesto engaño que sufre de su amado, ahogar a su hijo. Bueno, no lo quise hacer así. Y en mi versión, hago unos ajustes ahí para más bien llamarlo un descuido de parte de ella. Porque mi intención tampoco no es llegar con algo tan grotesco hacia los niños y niñas que vayan a disfrutar de este libro. Pero sí es interesante cómo nosotros, a través de la imaginación, podemos hacer esos pequeños ajustes y crear nuestra propia versión de esto. Entonces, sí, son cinco. La idea es que sean 20 leyendas que pueda compartir a lo largo de cuatro tomos, que irían poco a poco. Así como voy presentando diferentes libros, la idea es que Leyendas Increíbles, tomo uno, salga ahora en noviembre, y ya el próximo año ir sumando el tomo dos, tomo tres, dependiendo de cómo vaya el movimiento de mis otras obras también, porque no es el único proyecto que tengo, sino varios. Qué bueno, Sergio. De hecho, también estábamos hablando fuera, ¿verdad?, de cámara, de que va para un público no tan pequeño, pero también para los pequeños, porque llevan imágenes ilustrativas bastante bonitas. Sí, ese es un buen punto, porque a veces las personas, como tengo una serie de libros que es para niños más pequeños, que es la de Baki, El Tapir Elegante, Jimmy, El Poyito Roquero, es una colección de libros que tengo, es más dirigido a niños entre los cuatro o ocho años. Sin embargo, este libro, al igual que otro que tengo, que es una colección llamada Tito y Rayo, es un mundo aparte, es para chavalitos ya entre ocho, diez años, doce, que van a hacer una lectura un poco más interpretativa de estos textos, van a asociarlo a conocimientos previos, van a unirlo al aprendizaje de la escuela, cuando nosotros estudiamos los mitos y leyendas, que normalmente suele ser en tercer, cuarto grado de primaria, que empezamos a ver ese tipo de texto. Entonces, sí está dirigido a este grupo ya de niños entre los ocho y los catorce años, diría, porque el texto está bastante aterrizado, de una manera, podría decirlo, más compleja. Las descripciones que procuro hacer también, un poco más ricas a nivel de vocabulario, por lo tanto, sí no atraparía tanto la lectura del pequeñito, aunque las ilustraciones, como suele pasar en otras de mis obras, cuentan la historia como tal. Así que perfectamente, un niño de cuatro o cinco años, que la vea y no le resulte espeluznante, porque te comentaba que no quiero algo terrorífico, que espante a los niños, sino que sea ilustrativo, pero divertido casi al mismo tiempo, pese a que son supuestamente historias de terror, que los niños las piden mucho. Y este mes también. Que estamos en el mes de aguisotes para nosotros, o de Halloween a nivel global. Aguisote, correcto. Tenía rato de no escuchar aguisotes, y sí, ya vienen los aguisotes de Masaya. Sí, locura esa fiesta. Sí. De igual, estaba viendo ahorita en imágenes, no sé si nos pueden poner la imagen nuevamente, de lo que es Leyendas Increíbles. Qué bonito es cómo se ve realmente la imagen que está. Es una abuelita. Sí, eso, fíjate, es muy bonito rescatarlo, porque tengo una portada a una abuelita. Sí. Esto simplemente simboliza que en nuestras familias, normalmente, quien traslada a nosotros esta historia, son las personas mayores, quienes han escuchado, o según testimonio, han vivido ese tipo de situaciones increíbles, de toparse con seres fantásticos, como pueden ser los cadejos. De hecho, en mi familia, a nivel personal, existe el mito de que uno de mis abuelos, el papá de mi mamá, se enfrentó una vez a la chanchabruja, que es una leyenda también. Y esto, fíjate que es muy interesante, porque nos da identidad a partir de esta historia, uno entiende por qué es que los abuelitos, los bisabuelos, tal vez, vivieron experiencia en el campo, sobre todo. Hay algo divertido en internet, que a veces sale como broma, que el abuelo se agarra machetazos con el diablo en el monte. Es algo divertido, simplemente se usa como broma, pero es que hay muchas historias que revelan que los abuelitos decían, no, es que yo me encontré con tal espíritu, y lo tuve que asustar. Entonces, esas historias normalmente vienen, como te decía, de generación a generación, y en este libro la idea es de que esta abuelita le está contando a los niños alrededor de ella como en un espacio seguro de intimidad familiar en el que lo divierte, en el que le enseña valores también. Y por eso pongo a una abuelita, que es la que empieza a contarle a los niños cada una de las historias que yo te estaba mencionando. Entonces, en la tradición prehispánica, los indígenas náhuatl creían en un tipo de chamán que era capaz de transformarse en animales. Eran conocidos como los náhuatl. Entonces, ellos tenían la habilidad de convertirse así, en jaguares, en aila, en dantos, por ejemplo, y de ahí que viene la chancha bruja, no es algo descabellado, simplemente son historias que han venido de generación en generación, y por eso, según mi abuelo, se había enfrentado a una especie de animal con figura de cerdo. Eso quería comentarte, la chancha bruja yo nunca la había escuchado. Es como la mona bruja, prácticamente, solo que en vez de ser... Tampoco. La mona bruja, que es tan popular en nuestros días, la gente cree en la mona bruja. En Granada, hace como tres años, dos años y medio, hubo esta noticia de que andaba molestando en los alrededores. Y la gente lo llega a asumir como, sí, claro, es que la mona es una mujer que se transforma. Y anda arriba del cimo. Y anda arriba del techo, haciendo desastre, o robándose gallinas. Y eso es parte de lo que he trasladado en historias también. Pero sí, ya que no conocía desde la chancha, básicamente es lo mismo, solo que el animal es un cerdo, y tiene una conducta agresiva que obviamente va a... Estas historias tienen un trasfondo moralizante, normalmente, como los cadejos, que lo transmiten una en la historia, que a los hombres trasnochadores se les decía que tuvieran cuidado porque le podía aparecer el cadejo negro, pese a que tenían... O el blanco. O el blanco, pero el blanco normalmente es el que lo defiende. Pero hay todo un trasfondo cultural que también representa cómo se ve este tipo de creencias en otras culturas. Porque el cadejo blanco y el cadejo negro es como una representación del yin-yang taoísta. Por ejemplo, lo vemos en esas alteraciones de que lo bueno y lo malo, los contrastes, pues así es básicamente solo que ha aterrizado a nuestra cultura. No hablo del yin y el yang, que representa algo asiático, por ejemplo, pero sí el cadejo blanco y negro, que también son esa ambivalencia entre lo supuestamente bueno y malo, por así decirlo. Y ese es el espíritu que tiene en esta historia. Yo estoy contento porque siempre se dedica el mejor de los esfuerzos para este proyecto. Y el libro didáctico siempre va a tener actividades también y va a apoyar el aprendizaje o el estudio, más bien en lengua y literatura, de lo que tiene que ver con leyendas, porque va a haber un apartado dedicado a enseñar a los niños sobre qué son los mitos y las leyendas, cuál es la diferencia entre ellos, de dónde geográficamente se ubican las principales versiones de esta historia, como te decía, porque desde México, de hecho desde partes bajas de Estados Unidos, partes del sur, hay muchas leyendas, hasta ni se diga Brasil, Argentina, Chile, ya prácticamente terminando el continente, siempre hay versiones de hasta la misma Cegua, que nosotros conocemos, la Mocuana, y todo eso va en futuras obras de leyendas increíbles, que básicamente es el... Así, y a través de todo esto, Sergio, de las leyendas increíbles y de otros libros también, de igual manera, ¿qué fue lo que te motivó a escribirlo? Porque detrás de cada hay una historia inspiradora. Sí, bueno, de niños siempre me fascinaban este tipo de historias, y como te decía, es algo muy solicitado por los pequeños, cuando yo voy a colegio a hacer presentaciones de mis libros, ellos no desaprovechan preguntar, hey, y no tiene cuentos de miedo, queremos de terror. Eso creo que es algo que me inspiraba mucho, que los mismos niños solicitaran este tipo de contenido, pero además de eso, que si bien existen otras referencias bibliográficas en nuestro país de este tipo de historias, de leyendas míticas, etc., como por ejemplo, la obra de las cinco noches arrechas de doña María López Vigil, que es una gran escritora, premio Cervantes Chico, hay pocas, esa es una de mis inspiraciones, sin embargo quería hacer algo diferente, y diferente sobre todo a través de las ilustraciones, quería que transmitieran algo más aterrizado a como podría ser el escenario de esta historia, inspirada en sobre todo época colonial o pre-colonial, me interesaba mucho el hacer algo diferente, y básicamente es eso, es el hecho de tener un aporte más en el tema de mitos y leyendas, que no hay abundancia de libros muy bien elaborados en ese sentido. Correcto. Muy bien, Sergio, contanos y decinos, por favor, invitanos a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, ¿para cuándo nosotros podemos adquirirlo? Muy bien, quiero que sobre todo estén atentos apoyando mis redes sociales como Clase Cuento Sergio, en Facebook e Instagram, porque ahí voy a estar anunciando pre-venta en principio del libro, cuando ya puedan empezar a estarlo apoyando y ganarse algunos premios por ser los primeros en adquirirlo. Wow, hay que ser pendientes. Ya a la reserva. Luego, ahí mismo también voy a anunciar cuándo se venga el lanzamiento, que va a ser muy probablemente entre la segunda y tercera semana de noviembre. Voy a estar anunciando el lugar, la hora, todo con exactitud. Además de eso, no se lo pueden perder porque para el lanzamiento de este libro, como he venido procurando hacer en otras ocasiones, muchas sorpresas para el día del lanzamiento, que no sea algo diferente, que no sea algo común. Normalmente yo lo que hago sí es contar cuentos, porque es parte de la esencia de mi trabajo, que cuando hay un lanzamiento de un nuevo libro, yo cuento la historia. Sin embargo, para este particular, estoy ahí ideando unas sorpresas para que lo vivan de una forma única y lleguen en familia y digan, wow, las leyendas son algo que me llevo para poder recordar y estarle contando al niño o a la niña, pensando en cómo se vivió la presentación, que espero contar con el talento de otros artistas que me acompañen y que transmitan todo eso que quiero. Entonces, pendiente en mis redes, como clase Cuento Sergio, de ahí van a estar en todas las librerías. Una vez lancé el libro y básicamente, bueno, eso es lo que quiero invitarlos a que apoyen mis otros libros también, las otras colecciones que tengo. Así es, aquí estamos con Sergio Agustamante, es un escritor nicaragüense, que nos está haciendo la presentación de su nuevo libro, Leyendas Increíbles, ya lo escuchamos. Hay que estar pendiente a sus redes sociales para que en cualquier momento los podamos comprar y leer a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, porque desde el momento en el que lo está presentando, inspira y dan ganas de ir a leerlo. Yo quiero leerlo. Seguro va a ser de las primeras una vez lo tenga. Además, te paso los textos para que los vayas leyendo. Ok, muchas gracias, Sergio. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni